Gracias por la presentación, la invitación a Alejandro. La verdad, no conocía la universidad, pero no la había recorrido y quedé asombrado con el funcionamiento, el edificio, la institución. Así que, bueno, agradecer la invitación a este congreso. Y, bueno, como les comentaba, nosotros somos un estudio pequeño, un estudio de dos socios, Romina Canenbaum y yo soy Javier Esteban. Y, bueno, juntos llevamos adelante nuestra oficina de la manera que podemos. A ver cómo funciona esto. Bueno, simplemente para poner en contexto, nuestras obras, bueno, están en Ciudad de Buenos Aires y algunas en las afueras. Hoy vamos a hablar sobre, les voy a contar cinco proyectos. Dos de ellos en Capital, uno es, a ver, quiero ver si el puntero funciona, sí. Uno de ellos es una reforma en microcentro, en la Casa de Artistas de Paraguay y Suipacha, de Antonio Bonet. Otro es el edificio de viviendas de la calle Sucre. Y tres obras que están fuera de Capital, el Instituto Modelo del Sur, una escuela primaria. Un centro de informes en Puerto del Lago, una organización nueva. Y un último proyecto que es un salón de usos múltiples en Banfield. Bueno, esta obra, a ver, es un cargo muy pequeño, pero bueno, muy importante. Es una rareza, ¿no? Porque es la reforma de uno de los ateliers, es reforma y restauración de uno de los ateliers de la Casa para Artistas de Antonio Bonet, Horacio Vera Barros y Abel López Chávez. Conocida como Paraguay y Suipacha. No voy a profundizar demasiado en la obra. Entiendo que la conocen o la habrán estudiado. Mucho se dijo sobre esta obra. Es un edificio manifiesto para la época. Es la primera obra que trabaja el tema de la piel de vidrio. Es una obra de 1938. Y está diseñada por arquitectos, diseñada y construida por arquitectos del Grupo Austral. El Grupo Austral, bueno, fue un movimiento, el primer movimiento del primer grupo de vanguardia de arquitectura de la Argentina, ¿no? Bueno, la obra, como saben, es una obra que tiene siete ateliers y cuatro locales comerciales. Los primeros están en este primer piso, relacionados a una dura altura, con una escala del ecodal. Cada unidad es una unidad, cada unidad es una unidad espacial, flexible. Bueno, muy interesante ya. No me quiero explayar en esto. Y los dos últimos ateliers están en torno a un pequeño patio, concebido por los autores como un lugar de encuentro, de intercambio. Bueno, ahí están en la fotografía, Kurchan y Ferrer Jardoy, también integrantes del Grupo Austral. Pero bueno, el trabajo se focalizó en la intervención, en uno de los ateliers, como decía, del atelier C, que es esta unidad que tiene este corte. Es una unidad muy pequeña, que tiene unos 32 metros cuadrados, pero con una espacialidad súper interesante. En tan pocos metros, tiene esta doble altura de 4 metros 50, en donde el artista, bueno, trabajaba y tenía su cama y servicios arriba. Y bueno, fue todo un desafío trabajar e intervenir en esta unidad. La intervención es una de las primeras intervenciones que se realizan en la obra. Tuvo un abandono terrible. Todas las unidades fueron intervenidas de alguna manera, perdiendo el espíritu original. Y las que no, nunca se les hizo nada. Hay unidades que tienen la pintura, yo creo, de época. Y el estado en el que nos entrega el cliente la obra es este, en donde el espíritu de la misma está totalmente anulado. La espacialidad esa que les comentaba, de 4 metros y medio de alto, no existía. La escalera helicoidal se había eliminado. Se instaló esta escalera lineal a una de las caras del atelier. La doble altura que llegaba, como por acá, se prolongó hasta la línea de columnas, anulando lo que les comentaba anteriormente. Y bueno, un poco la intervención fue muy sencilla porque en realidad el cliente nos contacta vía mail con temor a que no nos interese el encargo por lo pequeño que era. Y el encargo se trató de esto, de eliminar y volverlo a su origen. El cliente nos dio la obra, las llaves, fuimos a verlo juntos un día y dijo, bueno, hagan lo que quieran. Pero bueno, ese hagan lo que quieran no estaba muy claro para nosotros porque dijimos, bueno, le vamos a sacar el entrepiso, pierde metros, como todo con mucho temor en la propuesta. Y también el miedo en no hacer algo novedoso porque nos dimos cuenta que en realidad lo que había que hacer es poner las cosas de vuelta en su lugar. Fuimos con la propuesta de llevar todo a estado original y, bueno, estuvo de acuerdo. Y fuimos desmontando el entrepiso este que se había construido hasta que, bueno, por suerte apareció la curvatura original de este entrepiso. Y, bueno, ya luego de desmontar todo, si bien esta foto es en obra todavía, ya el espacio volvió a ser de alguna manera lo que era. Acá ya está en su estado original, pero bueno, ya con problemas constructivos en cómo hacer que la curvatura y volver a encontrar la posición original de esta escalera helicodidal y, bueno, qué escalera en su momento se iba a copiar la escalera que había sido para este atelier. Pero decidimos reinterpretar los detalles y hacer un diseño nuevo porque el cliente quería que la escalera tenga baranda en todo su recorrido. Los anteriores no tenían, la escalera no tenía baranda y, bueno, hubo que repensar el diseño porque no cuadraba la incorporación de la baranda con el diseño original. Así que, bueno, se pensó en una resolución integral. Pero, bueno, se encontró nuevamente la ubicación del centro del tubo estructural. Esta ya es la axonométrica de cómo iba a ser el diseño de esta pieza nueva pero vieja, vieja porque está donde estaba antes y nueva porque es con una tecnología totalmente distinta a la anterior. Y cuidando en cómo iba a ser la relación de la terminación de esa loza que por las intervenciones y la prolongación del entrepiso había estado toda intervenida y quedó carcomida por el tiempo. Y no resolvía la relación del solado de madera, el entrepiso, la terminación, la enganche con la escalera, el silorrazo de abajo. Bueno, el trabajo se trató de cómo era ese punto fino en cambio de materiales y que esta escalera de alguna manera es la protagonista del lugar pero pasa y se funde en el espacio. Y un poco es esto lo que les cuento, es una escalera que es puro blanco y genera transición de los diferentes elementos. Lo que les comentaba el silorrazo, una pequeña buña para incorporar un chapón que recibe el piso de madera. Este tubo que sostiene los escalones por medio de soldaduras, pulidas, está todo integrado. La incorporación del pasamanos que acompaña la curvatura. Los tensores se recuperaron los originales, eso por suerte el que hizo la intervención anterior no lo sacó porque si no el entrepiso hubiese caído. Y bueno, un poco es el resultado de esta pieza que se funde con las paredes y le da luz a este ambiente que está en el atelier. Justo el gobierno de la ciudad intervino en la fachada y recuperó la fachada del edificio. Y aprovechamos esa instancia para recuperar totalmente los sistemas de oscurecimiento. Bueno, el edificio tiene todo un sistema de toldos que se accionan por esta manivela. Tiene un sistema de vidrios que es un doble vidriado con un entelado para resolver temas térmicos y dar la apacidad a este ambiente. Y bueno, un poco estas imágenes cuentan cómo es la relación de esta pieza cilíndrica que se mandó a cilindrar a medida, cómo da la vuelta con el nuevo pasamanos del entrepiso. Un encargo muy pequeño pero con cuidado en cada una de las piezas que poníamos en la obra. Acá está un poco la relación del piso con este nuevo frente que está hecho en chapa, con ángulos cilindrados y placas metálicas. Y un poco acá se ven las huellas de lo que había sido la intervención anterior. Que por momentos con el cliente dijimos, bueno, cambiamos todos los pisos de madera que no se note ninguna imperfección, que sea todo perfecto. Y acá se ve esta situación. Y después con el tiempo, este es el piso original, se decidió dejar el piso, no por un tema económico, sino de alguna manera al cliente le interesaba y también fue un interés en dejar evidente los parches y los remiendos y la memoria de lo que fue pasando y cómo acá se ve donde estaba pisando la escalera lineal, el recorte que hicieron para sacar la escalera original y bueno, como testimonio de lo que fue pasando en el tiempo. Bueno, y ahora, un poco esta es la otra parte de la charla que atraviesa de alguna manera nuestro trabajo. Que son estos cuatro edificios, estos cuatro proyectos. Y esta diapositiva es muy importante porque cuenta de alguna manera lo que son los edificios. Como que hay una búsqueda en el sistema, en el orden, en encontrar lógicas que rijan la generación de cada uno de los proyectos. Casi que esta es la síntesis de la charla. Y esta otra imagen es como la fotografía de un resultado casi final de las obras, si bien son fotografías de proceso constructivo, pero es una etapa de finalización de la ejecución estructural. Las primeras tres comparten tecnologías que trabajan en las estructuras metálicas y sistemas de encofrados en estos dos casos metálicos y en este caso de la escuela del Instituto Modelo del Sur son encofrados, son rosas premoldeadas. Y esta última es una obra en hormigón, fue nuestra primera obra en hormigón armado, pero con lógicas estructurales que determinan cada uno de los ambientes. Bueno, el Instituto Modelo del Sur, primera en esta serie, es un proyecto muy sencillo, es una escuela primaria, donde vuelvo a mostrar esta imagen porque es todo, es la generación de este proyecto. Como en estas naves, en estas crujías, se desarrollan los módulos de las aulas, en el espacio central, termina alojando las circulaciones en los extremos de circulación y servicios en la planta baja. Y de alguna manera esta trama organiza acceso con un lugar común, una transición entre la calle y el patio interno y articula el funcionamiento de esta planta. La estructura corre paralela a línea municipal, atravesada por perfiles IPE del 32, la grilla estructural de columna, son perfiles GRAY del 16, que combinan bien con el IPE del 16. Hay muchas cosas técnicas de perfiles y cosas que voy a ir nombrando porque hay una obsesión en la utilización de estos sistemas y de alguna manera uno busca que haya una coincidencia entre columna y viga y hay una serie de artilugios para poder lograr esas situaciones. Bueno, ya el desarrollo de las aulas, son seis aulas en el primer piso y hay una aula en planta baja que veíamos que es el área de computación. Y un poco este corte junto al esquema de planta cuenta cómo se construye esta escuela, que también es algo que no conté, esta obra se hizo en dos meses. La platea se hormigonó el 23 de diciembre y las clases empezaron el 8 de marzo. Fueron dos meses clavados y fue a las corridas. Con lo cual las estrategias constructivas tenían que ir de la mano de la estructural porque la estructura era lo que definía y iba a contar cómo las losas pretensadas si van a montar en obra para no tener que generar ninguna pieza adicional. Con lo cual este corte es muy importante porque el desfasaje de estas vías que contaba anteriormente que van de lado a lado paralelas a la línea municipal no están en mismo nivel, sino están desfasadas una espesor de perfil, o se están desfasadas 32 centímetros, para facilitar el montaje en obra. Para que esta losa apoye en el ala inferior del perfil y estas intermedias en el ala superior. Con lo cual se evitaba andar cortando perfiles y añadiendo y demás. Y esta solución que fue constructiva terminó dando un resultado en obra de cambio de escala en acceso y la vista de la losa y simplemente el perfil. Y bueno, un poco el montaje que fue muy rápido. Montaje de las losas. A las donde se ve lo que les comentaba, el montaje y el apoyo inferior y el superior en la parte central. Y esto que decía que fue como una resolución estructural y de montaje terminó dando como un cambio de escala en el acceso, en donde no se ve la viga, no está en este nivel, sino está más arriba y hay una situación de transición con el interior. Y permite montar las mallas metálicas que iban a proteger del asoleamiento. Todo se asolaba a la estructura. Acá ya los perfiles quedan vistos. Por ese desfasaje de niveles. Y bueno, los sistemas de circulación, servicios. Y bueno, esta fotografía un poco. Esta es una escuela primaria y cuando los clientes vieron el edificio incendio de noche, activaron otras situaciones fuera de turno para esa parte del barrio. Bueno, esto no avanza. Bueno, el centro de informes es en Puerto del Lago. Es una obra muy pequeña y va a ser un centro de atención temporario para venta de lotes de esta organización en Escobar. Este edificio ya fue ampliado, ya fue modificado. No es decir, yo creo que iba a existir para desarmarse. En realidad, el encargo a nosotros nos lo hacen para organizar la ubicación de dos contenedores metálicos y una pérgola. Y bueno, era más caro comprar los contenedores y hacer la pérgola que hacer un único edificio nuevo. El cliente al querer usar estos contenedores metálicos nos ayuda a incorporar la tecnología del metal y pensándolo también en relación a que esto se iba a desarmar. Es un edificio muy sencillo. Acá un poco la modulación corre en relación al revestimiento interior. Esta cedilla de pórticos metálicos está ubicada a cada 2,44 metros, que es la medida de la placa del multilaminado fenólico, que viene de 1,22 por 2,44 metros. Eso regía el módulo, el ritmo de estos pórticos y resolvía de alguna manera que el revestimiento quede a medida y no haya que andar cortando por un tema de velocidad y demás. Este es el núcleo central, muy sencillo para servicios y baños. Y rápidamente pasamos al corte en donde se ve la construcción de este pórtico y cómo recibía el encofrado metálico perdido y la altura del revestimiento que iba a envolver todo esto por dentro. Después con el tiempo hay cosas que cuando trabajas con estos sistemas te das cuenta que puedes mejorar, sacar cosas o hay cosas de más. Por ejemplo, acá nos dimos cuenta que la cedilla de este pórtico en este último tramo lo repetimos y agregamos una estructura más, con lo cual este perfil termina estando de más, no está sobrando material. Este perfil que se ve acá recibe el área de influencia de dos medias losas. Este solo de media losa y con lo cual hay la velocidad y no poder pensar. Bueno, siempre para los proyectos falta tiempo. Te lleva a dar de cuenta que hay algo que podría hacerse de otra manera. Reforzado esto con que el revestimiento exterior siempre tiene la altura de 2,44 metros y acá hubo que cortarlo. Pero bueno, son intimidades que podemos contar. Y bueno, un poco el resultado final de esta obra. También trabaja la relación de la estructura y el cerramiento entre estructura. Y también ese es un tema que atraviesa a la obra. Siempre en el Instituto Moral del Sur, en la escuela, el cerramiento está entre estructura pero reserido de la fachada. Acá el cerramiento está entre estructura pero a filo de la fachada con los problemas que eso conlleva, de problemas posibles, filtraciones y humedades y demás. Y después la obra que sigue ahora, paso, trabaja el problema de la estructura y el cerramiento como envolvente, por fuera de la estructura. Bueno, este es el salón de sus múltiples, la obra que hacía referencia en donde hay como una evolución y de optimizar al máximo la utilización de la estructura metálica y de las herramientas. El encargo en realidad debía resolver, cuando nos contratan para, este es un club pequeño que, bueno, casi dos manzanas y media, tenía una serie de problemas de funcionamiento. En este lugar en donde está el edificio había un techo de Texas que estaba cayendo y un poco nos contratan para reorganizar todo el interior, el funcionamiento de caminos, senderos, administración, entrada de acceso y una plaza que se había decidido que iba en ese sector. El encargo empezó con un masterplan y después, en un momento, se dieron cuenta que estaba en un salón de sus múltiples y, bueno, fue este edificio, el salón de sus múltiples, ese es el primer edificio que se hace del masterplan que veníamos trabajando. Pero, bueno, de alguna manera debía resolver el edificio, una serie de articulaciones, por el club se entra acá, pasabas por unas oficinas que también están en proyecto, todavía no se hicieron, caminabas por unos senderos rampas y llegabas a un pequeño patio que articulaba la relación con el acceso del nuevo edificio, la plaza de juegos, un sector de canchas de padel que ya gestían y demás. Bueno, un poco acá está en detalle, el acceso y cómo te lleva a este lugar. Porque hay algo que este club funciona, esto funciona los fines de semana, este ala, y esto acá se cierra y el sector de canchas y la parte deportiva funciona durante toda la semana. Bueno, un poco de imágenes de la situación del nudo este. La plaza de juegos, que bueno, también es parte de nuestra obra. Hay cosas que, por ejemplo, el toldo este era existente, pero bueno, se había caído y se hizo esta estructura para poder generar la plaza y colgar estos juegos y sostener el toldo. Por eso las diagonales y refuerzos tienen que ver con la tensión de estos nueve metros del cable de acero del toldo. Y acá, más en detalle, el programa pedía un salón para encuentros, bailes, torneos de ping-pong, danza aérea, bueno, que tienen un montón de cosas, con lo cual se propone una nave central de doble altura, de unos seis metros de alto, con un entrepiso para dar balconeo y generar otra actividad en este sector, y un área de una planta para el salón de niños y una especie de jardín y guardería. Y bueno, acá, un poco los que les anticipaban en el proyecto anterior, este plano muestra situaciones de cada punto, de cada esquina, de cada tramo intermedio del proyecto. Parecen que son todos distintos, pero en realidad son dos o tres soluciones que van variando según el problema que tenga que solucionar el tema de esquina, cuando se encuentra con una carpintería corrediza, cuando es esquina de otra manera, hay como unas soluciones estándar que se van aplicando y se van rotando en relación a toda la fachada. Pero bueno, como les decía, el revestimiento envuelve la estructura, la estructura se percibe desde adentro y desde afuera uno solo ve la envolvente. Los paños fijos de vidrio están entre columnas y las carpinterías practicables corren por delante de las columnas, como se ve acá. Bueno, detalles de todo el sistema. Y un poco, bueno, otra vez la fotografía del momento en el que se definió esta estructura, que bueno, el edificio es esto, ¿no? Bueno, acá no sé si se llega a ver alguna foto. Un poco acá está la revancha de lo que les comentaba en el proyecto anterior, en donde los pórticos estos que, bueno, están organizados cada tres metros, las luces estas también son seis metros, la luz central es doce metros, seis metros a través, todo múltiplo de tres para optimizar los largos de las estructuras, ¿no? Pero bueno, un poco acá, ya este perfil que se ve acá abajo, acá no aparece porque tenemos el perfil que recibe y esconde todos los paquetes de losa, membranas y demás, ¿no? Acá se ve más en detalle. Aquí un poco está relacionado a la resolución de lo que les comentaba en el primer proyecto de la escuela en la millonera. Bueno, faltaron las fotos con la gente, ¿no? Bueno, este es el edificio de viviendas en la calle Sucre, en nuestra primera obra, en hormigón armado, y bueno, fue todo un desafío, ¿no? El edificio se encuentra en el barrio de Villa Urquiza, que bueno, cuando nosotros, con un grupo de gente, amigos y demás, conseguimos el lote, en una zona en donde no había edificios de planta baja y cuatro pisos eran casas, bueno, ahora el barrio creció mucho. Pero bueno, de alguna manera, la baja densidad del barrio y tener este árbol en el lote, nos llevó a tomar la decisión de retirar al edificio unos tres metros de la línea municipal, ¿no? También eso nos ayudaba con temas de corte y de altura por el distrito en el que está este edificio, a mejorar la limpieza, o sea, el plano de la fachada. De alguna manera, conservamos el árbol, le dábamos aire a la cuadra y permitíamos una fachada totalmente homogénea y escapar al tema de los retiros y los quiebres y demás. Esto tiene un efecto negativo que es este, que adentro del edificio es pura luz y el ambiente es un cuadro, ¿no? Que es el recorte de ese árbol que de alguna manera conservamos y se salvó y pasó todo el proceso de hormigonadas con plumas y brazos que le pasaban por los costados. Por suerte, no se cayó ninguna rama. Pero bueno, esta es una instancia que nos interesa porque de afuera del edificio es totalmente neutro y de adentro es de una calidez extrema, ¿no? Pero bueno, el edificio tiene otra vez esa impronta estructural de orden y organización. Generamos una planta baja totalmente libre bueno, me adelanté, totalmente libre en donde de un lado se organizan cocheras y del otro lado la parte de acceso patio común, ascensores, escaleras. Y de alguna manera esta planta libre y esta organización está acompañada de la decisión de partir del lote a la mitad, acá se ve, este es un doble lote, es un lote de 1732 y aprovechar esta línea para alojar las columnas, ¿no? Las columnas se alojan en esta línea central y en las medianeras. Y en el sentido de las vigas corren paralelos a línea municipal, ¿no? Acá se ve más evidente, por acá corre una viga, otra, otra. Hay una organización en bandas que se va moviendo bueno, acá el retiro es de 3 metros, 225, 360, 240, 3 metros en relación a lo que sucede en su interior. Y esto de alguna manera se acompaña con la decisión de generar losas bajas en las expansiones y en los baños, en el núcleo húmedo y en las circulaciones. Al generar esa losa baja nos permitía resolver instalaciones sanitarias, todo lo que hacía falta para que el edificio funcione. Y otra cosa que nos ayudó, el tema de tener la estructura vertical a la mitad y en las medianeras, es poder resolver estas luces con una viga que tiene un apoyo acá, otro acá y otro acá. Una viga de 8 metros 66, que es lo que mide un lote habitual en la capital, de unos 40 centímetros de alto, que es muy poca altura, pero esta viga atravesar y seguir de largo, apoyar en este punto intermedio, los momentos, ayudaban a que esa viga no sea una viga de 60 centímetros. Y un poco la síntesis de la organización en este esquema que viene de la primera diapositiva. Bueno, la resolución de los bajos losas. Y también otra cosa que ves y te das cuenta en la obra que no lo pensás, es que la obra en ningún momento muestra los espesores de vigas. Mantiene un alto constante de altura de viga, pero el ancho de esta viga va variando en relación a las luces, las luces no porque las luces son todas iguales, pero en relación a las cargas. Acá ustedes pueden ver que esta viga tiene unos 15 centímetros de, no, 20 centímetros de ancho. Acá esta viga incrementa su ancho porque recibe el área de influencia de esta losa y mitad de esta a 25, esta es de 25, había alguna de 30 por ahí, creo que es esta, pero bueno, van variando los anchos de las vigas y esa variación en ancho de viga no se ve nunca por el tema de la utilización de las losas bajas, que ayudan a generar estas pendientes para los desagües, en el caso del núcleo húmedo, alojar cañerillas y demás. Y bueno, otra vez la fotografía esta que un poco sintetiza todo lo que les comenté anteriormente. Esta es la fachada contra frente, el contra frente no tiene el sistema de postivos del frente, la fachada contra frente es una fachada sur, el frente es una fachada norte, pero bueno, me interesa mostrar esta imagen porque nos pasa algo que el edificio es reconocido por el sistema de plegadizos de los postivos, nos llegan mail al estudio de quién nos hizo el sistema, proveedores y demás, y la verdad fue un sistema que se hizo muy a pulmón, copiando algunas resoluciones del catálogo, con tecnologías más caseras para poder hacerlo, bueno, porque todo tiene un costo. Y como que pensamos que el sistema de postivos es necesario para la relación con la calle, pero el edificio no es solo eso, sino es todo lo que les contaba anteriormente, es el sistema estructural, cómo organiza cada uno de los ambientes, cómo estas bandas van de lado a lado y no se ven los elementos verticales estructurales, hay una decisión de que la estructura se expresa en horizontal y no en vertical. Esta es la loza que tiene 8 metros 66 de luz. Acá se esconde una viga que viene, apoya en una de las medianeras, pasa de largo, apoya en este tabique y sigue. Y un poco el edificio también, bueno, se organiza de alguna manera que este tema de cambio de losas y espesoras de vigas mantengan una altura constante, que son 2 metros 25, que esos 2 metros 25 iban a regir la altura de carpinterías de vidrio, de madera, postigos, ese es un número que atraviesa toda la obra. Y un poco, bueno, este es un recorrido de acceso, que es totalmente neutro, con la utilización de materiales totalmente naturales, es el hormigón visto, este sistema de postigos que acá dan los dormitorios, en el sector de dormitorios los postigos son de chapa ciega, no es chapa verforada, para resolver el escurecimiento, pero bueno, otra vez, con esta medida de 2 metros 25, que va de viga a viga, la planta baja también tiene esa altura. Los frentes de acceso, ascensores, van con la misma medida. Carpinterías de aluminio, que bueno, acá se corren por dentro, hay toda una serie de detalles. Y bueno, un poco este recorrido totalmente neutro, frío, cruzas la puerta y aparece la casa, que esto lo convencimos como una casa en altura, por la relación que tiene con el exterior y que de alguna manera duplica el espacio. Bueno, detalles, es algo constante en el laburo que hacemos, como el cuidado en la tecnología, la construcción, de cómo se construye cada una de nuestras obras. Y bueno, acá un poco el resultado final de estos números mágicos de medidas, y de 2.25 para los cerramientos y para el blanco de los edificios, contrastando con el hormigón y el solado. Y bueno, estas son fotografías profesionales, sacadas por tomadas por un fotógrafo, que un poco de alguna manera, esta es nuestra casa, verifica la relación del espacio exterior y el interior. Pero bueno, este lugar ahora es de alguna manera el lugar de Anika, que es nuestra hija, que en verano se armó esta crileta y la realidad que se mostraba en las fotos contrasta con la vida de las plantas. Y lo que en definitiva nos damos cuenta que tiene que suceder en las obras, que bueno, tienen que pasar estas cosas y preocupados, ¿no? No preocupas por la foto profesional del fotógrafo y de la pureza y que no haya nada, sino que es bueno mostrar qué sucede después con la obra. Eso es todo. Gracias.